¡No, no, 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 no! Final inmejorable. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota. Gracias. 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 Gracias.